Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosas y chismosas, ¿cómo están? Oigan, les traigo un chismecito de una pastelera. Vamos a ver el chismecito. Resulta que una pastelera subió estas capturas donde una persona le está pidiendo un pastel. Este pastel. Vamos a ver la conversación. Hola muchacha, ¿cómo estás? Tu prima me dio tu número. Quiero ese bizcocho de una libra. ¿Cobras caro? Hola, bendiciones. Delicias B.Rose. Gracias por comunicarte con Delicias B.Rose, por favor. Haznos a ver cómo podemos ayudarte. Información importante. Los mensajes se responden por orden de llegada. Cotización no es pedido seguro. Los pedidos se aseguran con un 50%. Envío de una cotización no es una reservación. Ubicación y catargo de nuestros productos. Puede verificar en nuestro perfil. La libra de pastel está en $1,750 pesos en adelante. Libra básica o sencilla. Lo quiero para el viernes de chocolate. ¿Dónde tú vive? Para llevarte el dinero. Hola, buenas noches. Disculpe, pero ese pastel está realizado con inteligencia artificial. No es un bizcocho de verdad. ¿Cómo que no es un bizcocho de verdad? Si ese fue del cumpleaño de mi mamá. Entiendo. Le pido una disculpa. Pero no manejo ese diseño de bizcocho. Mejol di eso que no sabes hacerlo. Pero sí, disculpe. Pase buenas noches. Y por la lada de la página que ya fui a ver, el chismecito. O sea, ella en la pastelería es de Estados Unidos. Entonces, muchas personas ya saben siempre de que es mentira. O sea, que no es cierto el chismecito. Pero hubo muchas personas comentando que ya les ha pasado. Que sí, efectivamente hay personas que les piden diseños de inteligencia artificial. Sí pasa. Le expliqué que eran diseños de inteligencia artificial. Pero lo bueno es clienta y comprendió que no quedaría tal cual. Ah, ya le pidieron estos. Aquí hay otra persona que dice, sí pasa. Hola, buenas tardes. ¿Podría realizar este pastel? Hola, buenas noches. Ya que ese está hecho en IA. ¿Manejas fonda? No, una disculpa. Solo diseños en crema. Y aquí una pastelera preguntándole a su profesor. Dice, mi profesor puede. Profe, ¿usted podría hacer un pastel así? Sí, es con puro molde de silicona. O sea, es que lo vi en una publicación de Face. Y esta persona dice, dudo mucho que este repostero no pueda lograr hacer ese pastel. Y comparte esta fotografía de este pastelero. Yo ya lo he visto. Me parece que ya lo he visto en Face. Este, de estos pasteles que hace artísticos, artesanales. ¡Qué hermoso! Entonces, yo creo que él sí se lo avienta. Ya ven que el profesor de la otra chica dijo, sí, sí lo hago. ¿Cómo de que no? Es con puro silicona. Con moldes de silicona, dice. Lo que sí creo que sea mentira es de que diga, no, ¿cómo que no es real si se le hicieron a mi mamá? Eso sí, no lo creo. Porque luego se distinguen las fotos que son de inteligencia artificial a las fotos reales. Y esa era una fotografía de esas que la sacó de Pinterest o no sé de dónde. Pero este, pues de que se puede, se puede. Dicen, ¿verdad? Habría que ver que alguien lo haga, ya de veras. Pero bueno, ahí les dejo chismecito para que lo comenten.